Me lo invento. Voy a hacer este sistema por reducción. Y vamos a ver la diferencia que tiene con sustitución. Voy a poner que x vale 3 y que y vale menos 1. Y voy a poner, por ejemplo, que 2x más 3y sería menos 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3y. 4x menos 2y sería 12 más 2, 14. Aquí, ¿qué pasa? Que no puedo despejar la x y la y sin que me quede un denominador. Y a mí no me gustan los denominadores. No me gustan. Entonces, por reducción lo que hago es multiplicar la primera ecuación por el coeficiente de x en la segunda. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplico esta ecuación entera por 4. Lo voy a escribir. Multiplico. Hay trucos, pero este método es infalible. Multiplico la primera ecuación. Esto que estoy escribiendo son los pasos. Es como la receta para hacer todas las ecuaciones. Multiplico la primera ecuación por el coeficiente de x. El coeficiente es el número que está delante. De x en la segunda. Primera ecuación. 2x más 3y igual a 3. Multiplicarlo por el coeficiente de x en la segunda. El coeficiente es 4. Tengo que multiplicar los dos miembros. ¿Vale? Lleno de algo. Lleno de algo. Voy a dejarlo así y luego ahí arriba haré el resto de la operación. 2. Multiplico. La segunda ecuación. Por el coeficiente de x en la primera. Esa es la segunda ecuación. Y el coeficiente de x en la primera es 2. Opero. 4 por 2x, 8x. 4 por 3y, 12y. Igual a 4 por 3, 12. Y la otra quedaría 2 por 4x, 8x. Menos 2 por 2y, 4y. Igual a 2 por 14, 28. ¿Qué he conseguido? He conseguido que x tenga el mismo coeficiente arriba y abajo. Para que se simplifique, lo que puedo hacer es restar las dos ecuaciones. Pero como yo soy informático, yo no sé restar. Entonces, como no sé restar, sumo el opuesto. Puede ser que os dé en otro sistema esto en negativo, con lo cual no tenéis que sumar el opuesto. Simplemente al sumar las dos os da cero. Pero yo ya os digo, como soy informático, yo no sé restar. Entonces, lo que hago es cambiar de signo la de abajo. Todo. Y ahora, si opero, me queda. 8x menos 8x es 0, que es el truco. Se va a la x. 12y más 4y es 16y. Y 12 menos 28 es menos 16. 16 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que y vale menos 1. Ya tengo una solución de la ecuación. Y la otra sale de... ¿De dónde sale? De sustituir y en cualquiera de las dos. Despejar la otra incógnita. Me da igual, las dos me van a dar lo mismo. Esto sería 2x más 3y. Como y vale menos 1, pongo menos 1. Y me queda. 2x menos 3 igual a 3. Menos 3 pasa sumando. Me queda 3 más 3. 3 más 3 es 6. Y x es igual a 6 partido 2. Por tanto, x vale 3. Y ya tengo hecho el sistema. ¿Vale? Voy a hacer una más rápida.